Bueno, Guille, día viernes, habíamos dicho que mucha gente se va preparando para hacer diversas actividades y una buena opción es ir a la Expo Interior, ¿sí? Por eso vamos a trasladarnos hacia este lugar. Tomamos contacto con nuestra compañera Gabriela Sánchez y vamos a mostrarles un poco de qué se trata esta Expo Interior que se ha inaugurado en la jornada del día de ayer y va a estar durante este fin de semana. Gabi, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches para todos ustedes. Y así es, ustedes lo decían, hoy día viernes, un día mucho más relajado. Nosotros, por supuesto, contándoles todo lo que está sucediendo aquí desde el Hipódromo de Tucumán porque se está llevando a cabo la Sexta Expo del Interior. Bueno, por supuesto, tienen las 93 comunes y los 18 municipios presentes. Bueno, lo que aquí se hace es mostrar un poco lo que se caracteriza cada municipio y sobre todo aquí mostrar a los emprendedores. Ustedes pueden observar la importancia de poder plasmar y sobre todo la producción prima, la materia prima que tiene nuestra provincia. A ver, vamos a hablar un ratito, a ver, hola, ¿cómo estás? Vamos a charlar un ratito. Contanos un poco acerca de la producción de miel. Ya, bueno. Contanos un poco. Sí, sí. Nosotros tenemos colmenas, como es, en Leales, y bueno, y esta es nuestra producción. Es familiar el emprendimiento. Es un emprendimiento netamente social. Sí, familiar, hace años que venimos. Y bueno. Interesante demostrarle a la gente, más allá de cómo se hace la miel, verlo aquí le da un plus importante, ¿no? Por supuesto, sí, porque llaman la atención las abejitas y bueno, es lo natural. Contanos qué es esa bolsita, mirá, vamos a mostrarlo, si podemos. Contanos esto. Esto es polen. Este es el polen. Este es el polen que ellas van y traen. Bueno, acá, y es de quebracho, de la floración de quebracho. Bien. Después tenemos, bueno, la miel. Aquí están los rasquitos. Sí, los rasquitos con la miel. Acá tenemos de cuarto, de kilo y de medio kilo. Y después tenemos... A ver, mostranos. Y la tenemos refrigerada porque, bueno, necesita refrigeración. Esa es la jalea que tenemos hoy. Bien, bien. Así que, bueno. Muchísimas gracias. Seguramente muchos se han interesado. Sí, sí, mucha gente la que consume natural todo eso para todo. Muchos reemplazan el azúcar por la miel. Exactamente. Así que, muchas gracias. Bien. Ustedes han escuchado, aparte de uno de los stand, de uno de los emprendedores, pero aquí hay muchos, ¿no? Sin duda. Muchas carpas. Hola, ¿cómo está usted? ¿De dónde es usted? Nosotros representamos a la comuna del Bracho y Cebilar. La comuna del Bracho y Cebilar se encuentra a 22 kilómetros de San Miguel de Tucumán y es la última comuna del departamento cruzal. ¿Nos puede contar un poquitito de qué se trata su emprendimiento? Lo vemos, pero bueno, ¿cómo nació? Bueno, te comento. Yo soy el director de cultura y deporte de dicha comuna. Recién se fue la artesana que trabaja en esto. Este es un emprendimiento que nació en sí por esa necesidad y tal vez a veces la falta de trabajo. El delegado comunal, don Franco Ale Lossi... Es una opción el emprendimiento. Exactamente. Está trabajando mancomunadamente con todos los artesanos que vemos acá y es un trabajo que están haciendo en la cual nosotros tenemos alrededor de 35 emprendedores y 22 pequeños microemprendedores. Así que estamos trabajando muy, pero muy bien. Gaby, gracias a ustedes. Bien, ustedes observan que chicos, hay de todo aquí, ¿no? Porque, como les decía, están representados aquí todos los municipios, todas las comunas. Nos vamos a acercar, vamos a caminar un poquito más a nuestro cámara, Alvarito. Sí, se ve mucha gente, Gaby. Para que nos muestre esto que es interesante. Planta láctea, la oberita. A ver, vamos a charlar, a ver si podemos hablar para que nos cuenten un poquito. Hola, ¿cómo están? Hola, vamos a hablar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta expo importante para mostrar sobre todo lo que hace al sector lácteo. Así es, bueno, se han venido desde la oberita. Dame un segundo, dame un segundo. Hola. Hola. ¿Estamos? A ver, Gaby, queríamos saber si nos escuchás. Ah, y ahora sí los escucho. Ahí estamos. Ahora sí, bueno. Bueno, sigamos hablando sobre la oberita. Hay mucha gente y, bueno, también vamos a hablar, porque yo les mostraba acerca de la producción de yogur. Todo hecho por ustedes, ¿no? La producción. Todo hecho en trancas, así es, digamos. Por un lado, la leche que viene de la planta láctea, la oberita. Y por otro lado, una empresa de trancas, también New Lab, que aporta el yogur. Y, bueno, estamos vendiendo juntos. Están vendiendo juntos. Contame algo más. ¿La gente se ha acercado a conocer un poco cómo es la producción? La verdad que sí, vienen, preguntan. Esta es una leche que viene de productores tucumanos, que se procesa en Tucumán. Y, bueno, uno les va contando cómo son los distintos procesos. ¿Cómo está hoy por hoy el sector? Y el sector está... Es un sector, sobre todo la producción primaria, que por ahí los costos están altos. Pero, bueno, es un sector que viene trabajando desde hace muchísimos años. Tucumán tiene una cultura tambera, que se dice, y que son 50 productores en la cuenca que vienen produciendo diariamente. Se ordeña dos veces por día, les recordamos. Todos los días del año la leche que después podemos consumir. Estamos viendo que la gente puede comprar incluso. Sí, se están vendiendo los... Ahora solo quedan yogures y leche a la mañana, siesta, perdón. Se vendieron ya quesos y los dulces de leche que, bueno, ya la gente va pasando, comprando, aprovechando las ofertas. Exacto, exacto. Aprovecha las ofertas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por difundir. Bien, ustedes han escuchado también al sector productor de leche, que también está presente aquí. Y les tengo que decir, la cantidad de gente que ha llegado al hipódromo es increíble, ¿no? Los escucho. Sí, quería consultarte si nos podés comentar acerca de los horarios en los que va a estar funcionando. ¿Hasta qué hora puede llegarse la gente y a qué hora abren a partir de mañana? Bueno, abren a partir de las 10 de la noche. Bien temprano y, bueno, en un rato me dijeron que van a cortar todo también, ¿no? ¿10 de la mañana? A ver, vamos a consultar. ¿A qué hora cortan? ¿A qué hora? 22 horas se termina todo, chicos. Claro, claro. Hasta las 22 horas. Comienza a las 2 de la tarde. Perfecto. 2 de la tarde, así es. Aquí me acaban de confirmar a uno de los encargados aquí que nos está acompañando. Pero pueden observar, sin duda, chicos, es un recurrido muy extenso en lo que es el hipódromo y todo lo que ofrece. Miren, aquí también. Hola, ¿cómo estás? Qué rico. Hasta que sí, si yo te interrumpo justo comiendo. Bueno, Gaby, ya queda hecha la propuesta entonces para este fin de semana, para que puedan visitarlo los tucumanos. Y sin lugar a dudas, la intención, por supuesto, es poder apoyar a los emprendedores que cada uno tenga y conocer un poco más de lo que es todo el interior de nuestra provincia. Sí, hay muchos espectáculos también todos los días, espectáculos, actividades también recreativas que ustedes tranquilamente pueden venir, hacer, entretenerse, traer a la familia, pasar un día. Muchos que están desde muy temprano, les digo, desde muy temprano. Algunos ya se retiraron, otros que llegan, pero deciden pasar el día como una opción, ¿no? Bueno, muy bien, excelente tarea, Gaby, te despedimos y buen fin de semana. Igual para ustedes, buen fin de semana. Bueno, muy bien, Gabriela Sánchez, desde la Expo Interior hasta las 10 de la noche y tiempo. Mañana es el último, no, mañana es 29, hasta el 30 estarán. 30, hasta el domingo. Sí, hasta el domingo, de 2 de la tarde a 10 de la noche.